En esta entrega de opiniones vamos a disfrutar de una conversación muy chistosa con Starling Ramírez, quien es un comediante de stand-up comedy muy destacado en República Dominicana. Abordaremos temas de mucho interés con un toque de humor. Así que te invito a que compartas nuestro contenido, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y súper agradecida de que estés aquí con nosotros. Disfruta esta entrega de opiniones. Bueno, yo estoy súper contenta de recibir en opiniones a Starling Ramírez, famoso comediante de stand-up comedy, pero hijo de opiniones. Starling, de verdad que me da mucho gusto recibirte aquí en tu casa, en opiniones. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Lenny. Tú ves para que tú veas que el buen hijo a su casa regresa. Definitivamente. Lo único que en este caso volvió, parece que buscando, porque vine como igualito que como me fui. Eso es solamente imagen. Pero te agradezco que me hayas invitado y estamos contentos de poder volver a la casa. Me siento como en casa, ahora que no me voy a ir trabajando. No, claro, ahora vine como figura. Como figura, hasta me dieron agua. Por eso digo que muy contenta, de verdad que sí. Lo único diferente que antes, cuando estabas con nosotros, grabamos en la mañana y hoy estamos en la noche. Así que de verdad, privilegio recibirte aquí en opiniones. Gracias. Y me siento muy feliz con lo que estás logrando, con lo que estás haciendo. Quizás en aquellos años parecía algo hasta un poco soñador, ¿verdad? Muy trivial. Y qué bueno que hoy es una realidad y yo admiro mucho tu interés, tu disciplina y tu valentía. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de cómo tú llegas ahí y todo lo que has tenido que atravesar para, incluso con la familia, ¿verdad?, para perseguir tus sueños y la vocación que tienes. Y te has destacado en lo que es el monólogo humorístico en vivo, lo que son los stand-up comedy. Esto se popularizó en los Estados Unidos desde mediados del siglo XX, figuras muy conocidas. Pero, ¿cómo se da y cómo va avanzando y popularizándose este tipo de comedia llamada stand-up comedy o monólogos en vivo en la República Dominicana? Wow, viene desde siempre. Es que siempre hemos tenido humor. Aquí en este país siempre se ha caracterizado por humor. Y el matiz en vivo se lo da el comediante buscando opciones de llegarle al público. Pero, por ejemplo, te digo que desde Freddy, desde Cuquín, Boruga, hacían shows en vivo, que era un estilo de monólogo. Carlos Sánchez y La Guagua como que lo perfeccionan y lo afilan un poco más a principios de los 2000s. Y luego en el 2015, 2014, pues nace La Camada Mía, donde está Elia Cerulles, donde está Ariel Santana y muchísimos más. El Pío, Miguel de la Cruz. Y chicos que ahora son el relevo de la antorcha, del humor. Jóvenes de sí mismos, de 25, 30 años, que querían una oportunidad y una voz. Y escogieron el humor para expresar lo que sentían. Y yo creo que ha sido un camino interesante, positivo y sobre todo como que bien bendecido. Porque nos ha permitido ganar dinero sin tener que trabajar de verdad. Eso me hace sentir muy bien. Porque desde chiquito yo andaba buscando la forma de cómo yo voy a vivir sin tener un trabajo serio. Tú siempre decidiste ser orgazán, digamos que ganarte la cosa fácil, pero honradamente. Pero honradamente, exactamente. Sin tener que incurrir a cosas que sean ilícitas. Y sigue y se dio. Y lo lograste. Lo estamos logrando. Porque acuérdate que lo estoy logrando hoy, pero mañana no sabemos. Ah, claro. Eso tiene la cara del comediante. Y hablas de lo positivo, del optimismo y sobre todo de que bueno, de que tú ganas dinero, facturas sin trabajar. Gracias. Pero y la parte difícil. Suena, suena, suena muy bien cuando tú lo dices que sin trabajar. Pero si trabajamos, si estamos trabajando todos los días. Eso es lo que pasa con el comediante, que yo nunca debo de trabajar. Yo estoy aquí pensando. Estoy aquí pensando en cosas que pasan en el camino con los técnicos. Ya tú estás montando, ya tú estás montando, ¿cómo que a ustedes le dicen? Una rutina. Una rutina. Yo monté una rutina aquí. Y, por ejemplo, una de las cosas más chulas es que date cuenta que lo que son los tramoyes, los camarógrafos, ellos se conocen todos los chismes del entretenimiento y no dicen nada. Porque date cuenta que cuando los políticos, los talentos, apagan la camarilla, se sueltan y empiezan a hablar. Claro, claro. Y lo que más domina, si le pusieran un programa de farándula a los tramoyes y a los camarógrafos, ni los del circo ni sin filtro lo aguantan. Tú te imaginas que camarógrafos desbocados. En el canal 9, Iván dijo en la pausa de la 12. Claro, o sea, lo que te digo es que siempre andamos observando, buscando cosas, viendo dónde quiebra la verdad y dónde podemos relajar con eso. Qué bueno. ¿Cuándo te diste cuenta tú de que eso era lo que tú querías hacer? Tú eres informático de profesión, vienes de una familia, de hecho, que trabajan de manera tradicional, de oficina, de medios, ¿verdad? ¿Cómo fue este proceso? Se dio natural, se dio natural. Desde que quise irme por los medios, mi papi vio algo raro. Porque desde que yo le dije al papi, mira, yo quiero estudiar informática normal, pero yo quisiera también dedicarme a lo que tú haces. Y él me dijo, bueno, en los medios no hay mucha vida. Y yo te dije, pues, dame empezar desde atrás. Y llegaron oportunidades en radio, produciendo espacios televisivos como el tuyo, asociado a otras compañías de producción. Y una cosa trajo a la otra, hasta que definitivamente me di la oportunidad de escribir cosas. Escribía para monólogos de radio, escribía para monólogos de televisión. Y de repente lo hice para mí. Una noche que se dio, hacían noches de humor en el cándem, los martes. Todos los martes eran noches de humor y los nuevos subían a probar material. Yo llevé a mis amigos, esa fue mi ventaja. Y ahí como que cogí brillo y le di para adelante. Lo que sí fue raro, Lenice, es que después de que yo me decidí por la comedia, o empecé a dar la comedia, noté que mi papá me hablaba menos. Él no me hablaba tanto como antes. Estaba como un poco enojado. Estaba un poquito, sí. No enojado, pero como decepcionado. Porque él dijo, si antes como informático, él iba a pasar trabajo. Ahora es que él va a pasar trabajo. Incluso yo me mudé de la casa y mi mamá me dejó la cama todavía. Mi cama está igualita como está mi cama de niño. Mi mamá tiene mi cama ordenadita como cuando yo me fui la primera vez. Porque ella dice, ¿y si un día vuelve? Porque tus padres, ellos apuestan a ti, pero se preparan para tu fracaso. Claro. Pero ahora la cama tendrían que cambiarla, porque ahora son tres. Yo me voy solo. Tú dices por mi niño y mi esposa. Yo me voy solo. Si fracaso, fracaso solo. Yo creo que esa es mi ventaja. Si yo fracaso, me voy de ahí adelante solo. Pero no los puedes dejar a ellos. A ellos. Es que ellos van a ser motivo de mi fracaso. Lenice, tengo que salir corriendo de ahí. Ellos van a ser lo que me van a llevar a ese nivel. No, pero tú los conoces. Usted es madrina de eso. Claro, claro. Y el niño bellísimo, o sea, que va avanzando también. Lo veo así a veces en tus historias. Y cuéntanos de esa parte, de tu rol de padre. O sea, ¿cómo tú le hablas en serio a tu hijo si tú eres comediante? O sea. Se puede, porque Benjamín todavía no domina la parte de que yo soy comediante. Incluso apenas Benjamín tiene cuatro y cumple cuatro ahora, madrina. Ah, sí, pues dímela, recuérdame la fecha, por si acaso. Benja. Usted me pasa, Benja. Pasaré por el juguetón. Benja cumple ahora cuatro y él no domina bien la parte de comediante. Pero no es porque yo soy comediante que yo soy malo llamando la atención porque aún no domino eso. Incluso en la mañana levantarlo. En mi casa no es tradicional, es al revés. Porque mi esposa y yo como que viramos los roles. Yo no tengo la fuerza y el brío para levantarlo por la mañana. Yo no lo sé jalar. Él me domina, él hasta me jala y dice, venga, cuéntate conmigo, papá. Y hasta nos levantamos tarde. Por eso ella lo levanta y yo hago la merienda. Ella es la que lo levanta. Ella lo mueve, lo carga. Ella es la serie de la casa. Ella es la serie de la casa. Y yo soy el que coge un poquito más las cosas, Chercia, y soy el papá malcriador. Pero no hay un cambio de roles. Están cada uno en su personalidad. Nos adaptamos a la personalidad y cada uno como que entra en eso. Ella le llama la atención si tiene que llamársela. Yo soy el papá que cuando llega lo abrazan y se le tiran arriba. Es mi sacrificio de padre. Aguantar ser el papá malcriador. Guau, pero qué sacrificado. O sea, ni tienes un trabajo serio, tampoco puedes corregir. Señores, yo creo que yo elegí como algo poco más sacrificado. Pero me sale bien, me sale bien porque Benjamín se ha convertido no solamente en el motor. Por ejemplo, yo antes hacía la comedia por hobby. Ahora que tengo un niño por necesidad, se ha convertido en un motor para yo trabajar. Ahora yo tengo que obligado a hacer chiste, aunque esté aburrido. Yo puedo estar del peor humor del mundo y yo voy a dar comedia. Porque los pamper y la leche hay que seguir comprando. Y una cosa, Starling. La informática, ya tú no trabajas nada de eso. Yo estoy desfasado. Y tú y yo son los chistes. Si tú me pones en la computadora a mí, pasa el error del otro día de los aviones, la pantalla azul. Oye, no, yo no. Yo no domino la informática como antes. Mis herramientas de edición. Pero ya yo no soy informático. Yo soy, tú me pones, yo soy un análogo. Yo soy análogo en la computadora ya. Starling, cuéntanos si realmente se está facturando. Si se está facturando, es que ¿qué es facturar? Si podemos comer, yo creo que se factura. Sí, sí, tenemos. Gracias a Dios podemos vivir 100% de lo que estamos haciendo, Lenis. Vivimos del humor, de las redes sociales, vivimos de la comunicación. Y sobre todo de, como yo le digo, yo soy un payaso de adultos. Yo me la paso divirtiendo a los adultos. Y hacemos comedia casi todas las noches. Tú sabes que los dominicanos, yo creo que tenemos un representante que se destaca en todo, en el arte, en el deporte, en la política internacional, en los negocios y también en el stand-up comedy. Está este joven, Marcelo Hernández, que incluso fue invitado al Super Bowl. ¿Tú lo conoces? ¿Han tenido algún contacto? ¿Hay probabilidades? ¿Qué sé yo? No sé si en el stand-up se usa esto de las colaboraciones. Cuéntanos. Le abrimos a Marcelo el tercer show en Hard Rock. Lo conozco, o sea, Marcelo, lo conozco hace un ratito. Lo conozco de antes que lo firmara. Lo conozco desde cuando él respondía a los WhatsApp. Ya no lo responde. Lo responde su manager. Lo que pasa es que lo responde más lento ahora y lo responde con más amabilidad porque no es él. Sí, no, Marcelo es fenomenal, es una estrella, una celebridad de la comedia. Tú sabes que en la comedia llega como ese punto donde ya tú no eres comediante, eres celebrity. Y él se volvió un celebrity del humor, lo firmó Saturday Night Live. Y es una representación dominicana muy chula porque no solamente es dominicano, sino que tiene también ascendencia cubana. Y es un brío latino. Entonces, estamos de moda los latinos. Por eso, por cosas como Marcelo, es que en Estados Unidos ahora estamos yéndonos de gira. Por cierto, ya no solamente el soberano, que igual ustedes tuvieron una representación, ya se le está dando un espacio. Sí. También se está viajando. Cuéntanos de eso. Viajamos, venimos de Orlando. Estamos iniciando una gira llamada La Cuarta Dosis, que era un show que hacíamos aquí. Ahí está Ariel Santana, está el PRD, Miguel de la Club, Elías Cerulli y yo. Y es un show chulísimo porque somos como en la pandemia. En ese momento estaba la tercera dosis, que iban a poner la famosa tercera dosis. Dijimos, vean acá, pero nosotros somos cuatro. ¿Y si ponemos una cuarta dosis? Y lo hicimos a nivel de Cherchi y funcionó. Ese show ya tiene más de 18 funciones. Nos vamos para Tampa, nos fuimos para Tampa, nos vamos para Nueva York. O sea, estamos viviendo de la comedia ahora 57.98 veces mejor que la tasa actual. Qué bueno, sienten ustedes respaldo de las autoridades dominicanas que están responsabilizadas de apoyar el arte. Por ejemplo, el ingreso de ustedes a los soberanos, ¿cómo se da? Mira, se dio por, nosotros empujamos un movimiento que no existía. No solamente nosotros, desde el Comedy Club, donde vengo, el Comedy Club es el primer establecimiento dedicado 100% al humor, el primer local que se dedica a poner humor todas las noches para los dominicanos. Es el lugar más divertido de Santo Domingo. Y ahora mismo está en Unicentro Plaza. Y hay todas las noches de martes a sábado, hay un show de comedia, hay un karaoke, hay una noche de chistes. Mil cosas que la gente puede inventar. Y a través de eso, y nuestro brío, como tú bien dices, pues nos nominan al soberano. Nosotros nunca mandamos nada, ni nominen, ni estamos aquí, no. Los cronistas se dieron cuenta ellos mismos, ellos vieron, ellos sintieron lo que estábamos haciendo. Fueron a nuestro show, escribían sobre nosotros. Y de repente pues terminamos en el soberano, o sea, terminamos ahí, hemos dos años consecutivos, nos nominan. Carlos, nuestro papá, ha sido el que ha merecidamente ganado. Porque hay una duda histórica que hay con Carlos. A Carlos le deben como seis soberanos. Hay que darle unos cuantos. Hay que darle por lo menos cuatro más, Carlos. Comenzar con usted. Para que nos toque a nosotros. Pero Carlos es nuestro padrino, nuestro padre, nuestro amigo, nuestro enlace. Tú sabes que Carlos es abogado. Sí, tú lo conoces, Carlos. Claro, claro, estuvimos en Telesistema. Fue tan buen abogado que terminó comediante, Carlos. Bueno, señor, eso lo dijo él, no yo. Entonces, ¿qué te digo, Lenis? Bendecidos de que el movimiento ya tiene, yo tengo diez años en esto. Carlos tiene más de veinte. O sea, que ya hay un tiempo que se está trabajando la comedia. Y esto que es un relajo, lo están tomando en serio. Qué bueno. Lo están tomando en serio. ¿Ha habido alguna vez o han sentido discriminación o algún tema de racismo o exclusión al género del stand-up comedy? O tú de manera directa, digamos así. Yo nunca he sentido eso, siempre están los egos de las personas que son renuentes al cambio. Tú sabes, las personas que entienden que nosotros le estamos quitando algo que ni siquiera es de ellos, que ni siquiera es de nadie, porque el gusto del público cambia. Hoy yo estoy en el gusto, pero mañana se van, mañana se mueven a otra cosa. Entonces, hay personas que se han podido quizá llenar la boca diciendo una que otra cosa, pero es que no le podemos prestar atención a eso, porque el tiempo que yo pierdo leyendo un comentario de eso, es haciendo un contenido o un video que me puede funcionar para yo seguir creciendo. Entonces, yo no miro para los lados. ¿Cómo te ves en el futuro, digamos que en el corto o mediano plazo? Ya vimos un referente, Marcelo Hernández, pero venimos de figuras tan reconocidas como Lenny Bruce, que fue, digamos que el pionero. Y como surge en Estados Unidos... A mí me han metido preso todavía por un chiste, pero... Vamos a hablar de eso ahorita. Pero puede ser, hay varias cosas que nos han pasado, ¿tú te acuerdas? Ah, claro, tienes que contarnos de eso. Pero yo creo que lo que, como yo me veo en el futuro, es más mejor, más pulido, más sereno, más cómico, más templado, más profesional, es eso. Yo creo que no solamente crezca en mi comedia, sino que crezca en la experiencia que le estamos dando al público. Porque ya está un negocio. Ya hago shows para 200 personas, 150 personas, y yo tengo que dar una experiencia a la gente que va a invertir su dinero en mí. Entonces, todo el que va a un show nuestro, pues, tratamos de que siempre se lleve, como que quiero volver, el cómo va a ser el próximo. Y de eso se trata. De innovar también. Porque nosotros vivimos del público, vivimos de la oportunidad que esa gente nos da, de decir, mira, yo voy a invertir mi noche hoy en Vete, muchacho. Y eso para nosotros es valiosísimo. Qué bueno. Lo más difícil en tu carrera como comediante. Lo más difícil, uy, yo creo que lo más difícil es la publicidad, llevar la gente a los shows, mover la gente al show. Eso es la cosa más complicada, es la cosa con la que estamos tratando de batallar, de la idea, porque hay tantas ofertas en el medio. O sea, aquí todo el mundo hace un show, un tributo, la gente tiene mil cosas que hacer, la gente tiene mil cosas al mismo tiempo. Entonces, tratar de que la gente hace, le diga, wey, hoy, comedia, estamos aquí, ven. Es una cosa terrible y que no vaya mal en un show. La radio, te ves en la radio nuevamente. Respóndeme solo con un sí y no, que vamos a una pausa. Claro que sí. Señores, volvemos con más en Opiniones, conversando con Starling Ramírez. No sé si conversando o haciendo una rutina. La dos, la dos. Seguimos en Opiniones, siempre muy contenta de contar con su sintonía y, por supuesto, reiterarles, verdad, la invitación a seguir nuestras redes sociales arrobalenisopiniones, arrobalenisgarcia.g y a que te suscribas, compartas el contenido de nuestro canal de YouTube y hay que darle a la campanita también. Hay que suscribirse a la campanita. Eso me dicen los expertos en la materia, que tú sabes mucho de eso. Pero, Starling, te preguntaba de la radio, si te veías allí nuevamente, tú has pasado por varias etapas en tu carrera y una de esas etapas que te dio muchos repuntes fue el programa de radio, el Open Mic, ¿verdad? Sí, el Open Mic. ¿Qué pasó con este programa radial? ¿Por qué salió del aire y nadie dijo nada? ¿No se sabe por qué? Se dijo, se dijo. Nosotros cerramos esa etapa. Cerramos una etapa muy bonita dentro de Alofoque. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el único programa que hacía dos horas de contenido de humor diario durante dos años. Llegamos a más de 50 millones de reproducciones en el canal de YouTube y producto del Open Mic es la gira que tenemos. ¿Es Open Mic o Open Mic? Open Mic, Open Mic, porque Open Mic en español, Open Mic en inglés. Yo pensaba que era de micrófono. Sí, es de micrófono. Es de micrófono. O sea, que mic le llamo en inglés. Pero ahora se llama el Close Mic, que ya no está open. Ahora está cerrado. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué cerrar esta etapa si era tan productivo? O sea, es lo que se veía. Alofoque y la empresa Alofoque Media Group tomaron la decisión de no seguir trabajando con nosotros y nosotros asumimos que era una decisión correcta porque no queríamos seguir atados a hacer un programa de radio que solamente iba para YouTube. Nosotros se nos propuso la idea de, ok, en algún momento el programa de radio no iba a poder solamente estar en la radio, pues no lo dejen de hacer en la radio. Nos dijeron, hágalo solamente para YouTube. Y dijimos, bueno, es que realmente no nos conviene porque es un programa que nos quita demasiado tiempo. Era todos los días. Estábamos cuadrando, todos tenían shows todos los días. Había un tema de que lo mejor es salir ahora porque los muchachos estaban haciendo muchas cosas al mismo tiempo. El programa se estaba viendo afectado por las ausencias, por el compromiso que tenían los muchachos con otros negocios. Yo mismo, de mi caso, también tenía compromiso con marcas. Y el compromiso era de 5 a 7 todos los días. Entonces, se notaban cuando uno de los chicos no iba. Y decidimos, para dar una experiencia buena al público, tenemos que hacerlo bien. Digamos que por respeto al público. Por respeto al público. Y por decisión evidente. Y por decisión administrativa, porque ellos decían, tienen que venir todos los días, tienen que venir todos. ¿Y cómo están las relaciones con Alofoque, verdad? Yo creo que bien, yo creo que bien. Él es un tipo que sabe manejar su negocio de una manera muy interesante. Él sabe cómo mover los hilos para jugar bien con la situación y siempre llevar el mejor contenido que él entiende que el público se merece. Y cuando él quita algo, es porque él entiende que ya no es necesario. Y cuando lo pone, él es como Netflix. Él dice, ahora no le conviene, yo lo pongo más para adelante. Y uno lo extiende y lo respeta, porque él tiene su negocio. ¿Y qué tú piensas de ese estilo de, o ese esquema de negocio que le ha dado resultados muy positivos a Santiago Matías? Mira, yo creo que él entiende algo que nosotros no. Él ve algo que nosotros no vemos. A mí me gusta más el contenido comprometido y de nicho, más que el contenido de espectáculos, de farándula y que perece de inmediato. Alofoque apuesta mucho a la inmediatez. Alofoque apuesta mucho a la farándula y el cliché. Apuesta mucho a lo simple, a lo que va a ser una fórmula básica y que no me deja de ser buena por ser así, simplemente que es una fórmula que es como lo de Mbou. Lo he escuchado dos o tres veces y esto no lo he escuchado más nunca. Nosotros tratamos de apostar un contenido un poquito más amplio, más de, digamos que neutral, que no muera tan rápido. Tenemos un proyecto nuestro, se llama Un Chiste a la Vez. Un canal de YouTube donde estamos los mismos. Está el Pio, está Miguel, está el I, estoy yo. Somos nosotros cuatro. Un Chiste a la Vez y es más un podcast calmadito, más tranquilo. Ahí estamos sentados, ahí nos tomamos nuestro tiempo para hacer preguntas y entonces tratamos de hacer Un Chiste a la Vez porque eso es lo que nos pasaba antes en el Open Mike. Qué bueno. Hablaba todo el mundo al mismo tiempo y nadie sacaba chistes. Muy bien, muy bien. Pero no dejamos de hacer radio, no dejamos de hacer podcast. Ahora es YouTube solamente, pero no dejamos de hacerlo en nuestro estilo, en nuestra forma, que es lo que queríamos al final para mantener el público. Hacer nuestro programa de YouTube pero a nuestro ritmo, sin el compromiso que ellos tienen de, hay un compromiso porque eso es un negocio, Lenny. Claro, claro. Viven y facturan de ese negocio y eso tenemos que respetarlo sobre cualquier intención nuestra. Totalmente y entenderlo. Exacto y entenderlo. Eso es así. Lenny Bruce, hablábamos ahorita, se caracterizó mucho y para que la gente entienda ha sido digamos que el pionero, ¿verdad? De ese género que nace en los Estados Unidos pero él se caracterizó por ser muy controvertido con temas políticos dentro de sus rutinas. ¿Qué tanto utilizas tú o utilizan ustedes la parte política como elemento para hacer sus chistes? Yo le he bajado un poquito porque no he tenido tantas oportunidades, aparte no estamos en época política, tú sabes, el PRM está tranquilo ahora mismo, no tenemos que... ¿Cómo? ¿Cómo? Pero hay muchos cambios ahora. Hemos usado. Sí, pero ahora estamos en gira. O más que eso, muchas definiciones. estamos en cosas. Por ejemplo, yo tuve un problema una vez por un chiste que yo hice sobre el PLD. Yo recuerdo que yo hablaba de que en qué se parecen, bueno, los gatos y los perros. Yo decía que que Leónel no tenía amigos, que el mejor amigo de Leónel era un perro porque el comité político no es amigo de nadie, nada más Félix Bautista que le dicen el gato. Entonces, ese chiste yo lo hice delante de varias personas del comité político del PLD porque, ¿qué pasó? Me apagaron el micrófono. Ahí me apagaron el micrófono. O sea, tú estabas en una actividad de organización política. Yo estaba en un baby shower, baby shower normal y yo empecé a decir que los perros son muy lindos, que cuando un perro se pierde que la gente lo busca, pero los gatos nadie lo busca porque los gatos se pierden y aparecen solos. Y de repente digo que, wow, tú sabes que yo pienso que quién no tiene amigos, el pobre Leónel Fernando no tiene amigos. En ese momento lo habían sacado del PLD. Yo empecé a improvisar y digo, ¿por qué que el mejor amigo de Leónel es un gato? Félix. Entonces, en ese momento había una persona del comité político y de repente se me apagó el micrófono y yo empecé a hablar sola y me jalan, me sacan para afuera, no, me jalan, miren, que usted no puede hacer ese chiste aquí, que usted se le dijo que tiene que controlar. A mí nadie me dijo nada, pero de una vez me dijeron. Y yo le dije, ah, bueno, pues está bien, ¿qué hacemos ahora? Nada, usted tiene que salir, vamos a poner música y se quedó ahí. Bueno, era Alejandrina Germán, que era la mamá de la niña que estaba embarazada, o sea, la abuela del baby shower, casi dejó a la niña sin abuela. O sea, tú no sabías que ibas para ese escenario. Casi dejó a la niña sin abuela, esa pobre bebé. Eso fue. No, yo sabía que yo iba para un escenario, pero no sabía que había esa relación política con esa persona y estaba en el gobierno en ese momento, que es lo peor. ¿Alguna vez, aparte de esta experiencia, verdad, has recibido amenazas o censura por el contenido de tus chistes? Aparte de esto, por ejemplo, algún político, alguna figura política o alguna figura de los medios te ha llamado y te ha cuestionado por que tú hagas una sátira utilizando su imagen. En sátira nos han llamado la atención, pero la que más recordamos fue en vivo con unos cubanos que no tienen que ver con política. Nos pusimos a decir el que me contrata. Yo siempre le pregunto a los que me contratan, que si hay cosas que yo no debo decir. ¿Después de eso que te pasó? No, siempre lo hago. En ese momento yo lo pregunté y me dijeron que no. El esposo de la muchacha me dijo, dale para allá que esto es para allá y ahí están las familiares. Y yo empecé a hacer chistes. O sea, yo no estaba ni siquiera en política, yo estaba hablando de animales y de repente animales, bueno, ya me dale para Leonel porque me da para el líder. Y en unos shows de unos cubanos, Lenny, me dice él que me contrata, y dije, mira, esa gente tiene que darle para allá, tiene que hacer chistes porque a esa gente a la gente le gusta que le hagan chistes cortos y rápidos de que tú subas un chiste. Bueno, de que subas un chiste, cuando subas, eso está lleno de cubanos. Y digo, guau, cuánta gente, seguro que los que están aquí hoy son porque no pudieron llegar a Miami. No se rió nadie. Ustedes están riendo más. Ustedes están gozando más. Nada más se rió el fondo, la bartenda, en la época era dominicana, estaba de que, bueno, este no lo buscan más. Este muchacho se va a pique. Y después del show no funcionó. O sea, te botaron. Yo hice como, un señor me amenazó. Un señor se va a decir y dijo, y esta es mi... y esta es mi... Pero eso pasa, novato, eso fue hace muchos años, fue hace más de 6, 7 años eso. En alguno de esos shows, ya de carácter público, no privados, has tenido temas por tratar, por ejemplo, chistes que tengan que ver con los temas de género y esa agenda y esos temas que son tan, tan polémicos y a veces tan apasionantes, por ejemplo, el béisbol, religión, son temas que generan mucha pasión. ¿Se ha parado alguien del público y te ha hecho alguna amenaza o se ha sentido incómodo con ustedes? No, una vez me contrataron la gente de Edesur y yo empecé a hablar de apagones. Eso me pasó una vez y yo fui con mucho miedo porque era el aniversario de ellos, como un aniversario de que Edesur cumple 50 años. Yo de que prendían la planta y empecé a relajar. Porque estaba ahí lo ejecutivo, está ahí en Internet, eso es como cuando estaba, hace mucho, hace como ya algunos cuantos, algunos 6, 7 años, estaba por ahí en Internet y empecé a hacer chistes de que cuando mi papá, cuando estaba muy chiquito, papá nos mandaba a prender el inversor, cuando se iba a la luz decía, apaguen todo, que prende el inversor. Ustedes saben de eso, ¿verdad? De prender el inversor. Entonces como que a veces uno piensa que por decir algo en el humor se va a encontrar la censura, se va a encontrar a los hecklers como se le dice y sí, puede pasar, pero si tú tienes un chiste el cual no puedes hacer delante de esa persona que es el chiste, no es tan bueno. ¿Entiendes? Claro. Si yo tengo un chiste tuyo y yo no te lo puedo hacer en tu cara, pues no lo vayas, ese chiste no es bueno, no es ofensivo. Dime la verdad, tú has hecho algún chiste mío porque tú comenzaste eso y trabajabas aquí a cada rato, mira, no puedo oír, tengo una grabación, tengo un chiste, dime la verdad, dímelo ahora. Seguro, en algún momento tú dices algún comentario, no, claro que no, madre. No, 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 pero no importa porque entonces si no era bueno. Exacto, no era bueno y siempre teniendo sobre usted buenas opiniones, no se preocupen. Muchas gracias, sobre todo opiniones. Sobre todo opiniones. ¿Cuáles aspectos de la cultura y la idiosincrasia dominicana se hace más difícil de satirizar sin ofender a la audiencia? Guau, yo creo que nosotros tenemos ciertas cosas de la cultura regional, cuando nos vamos a regionalismos, la gente como que se ofende más rápido, por ejemplo, nosotros ponemos de cine que las mujeres de Ocoa son canillúas y empezamos a relajar con las mujeres de Ocoa que son canillúas, de que las mujeres de Ocoa parecen que andan en zanco, que las mujeres de que cuando las mujeres, irnos a lo personal con sectores se nos hace a veces como medio arma de doble filo, por ejemplo, que la gente de Baní son siembra hielo, que se dice mucho eso, que la gente de Baní dice que sembraba hielo, que por ejemplo, que Boston y Baní son la misma puerta, la gente de Loren es como los mismos mangos que en Baní, cosas así, tú sabes, son las cosas más difíciles porque al dominicano no le gusta que le digan sus verdades, pero si se ríen, olvídate, se dice, se dice, porque al final lo que te digo, si el chiste no es tan bueno, no lo haga, tiene que hacerlo delante de la gente, vamos para Lawrence, Massachusetts y mi primer chiste va a ser ese, de que aquí hay una puerta que conecta con Baní. No tienen que pagar ticket, no tienen que comprar un boleto aéreo. Aquí tú abres una puerta y terminas en una mata de mango aquí fácilmente, para mí el humor tiene esa magia que si yo no puedo decirlo delante de la gente, pues no es tan bueno, no es necesario ni siquiera que se diga. Ustedes están haciendo giras a destinos, los que has mencionado, por ejemplo, Puerto Rico, creo que mencionaste Orlando, ¿no? Miami, que hay una importante comunidad dominicana allí, pero supongo que también van personas de otras nacionalidades. ¿cómo logran ustedes conectar que esos temas que son regionales o que son muy de la cultura dominicana, ese público lo pueda entender? No estamos cambiando absolutamente nada del enfoque del show más que las palabras que no puedan conocer. Porque yo creo que lo que a la gente le gusta del humor dominicano es que sea dominicano. Así como vemos a los mexicanos, a los argentinos con sus palabras, Paraguay, no chingues, chinga tu madre, así como lo vemos a ellos que hablan su idioma con sus jergas y sus cosas muy autóctonas, así mismo hay que tragarse al dominicano. Nosotros ahora en la gira que hicimos en los países en Estados Unidos, en Tampa, Orlando y Miami, solamente cambiamos referencias de ubicación, referencias que son como de sectores. Por ejemplo, si tú vas a un chiste sobre los tapones de la Kennedy, busca los tapones de South Beach, un ejemplo. Si tú vas a un chiste por ejemplo sobre los denbouseros, busca mejor los reggaetoneros. Si no conocen a ese denbousero, busca un reggaetonero que se le parezca y trata de hacer similes para que la gente se aterrice. Pero no cambiamos ni la jerga, ni el tono, ni la agresividad. El dominicano habla rapidísimo. Nosotros nos dimos cuenta que el dominicano habla en 2X. La nota de voz de WhatsApp, así mismo hablamos nosotros. Está una carretilla. Y a ellos les gusta. Habían personas de otros, por ejemplo, como te dice el cuento de los venezolanos, al olor en las axilas, al grajo, le llaman violín. Y uno de los chicos tiene una rutina sobre hablar del grajo y como los niños tienen grajo y lo dejan donde pasan, el niño viene y deja el grajo, lo sienta y se va. Y eso es buenísimo. Ariel Santana tiene una rutina fenomenal sobre eso. Y allá venezolanos le dicen violín a eso. Y las venezolanas que estaban al final nos dijeron, mira, me encantó y a pesar de que no entendí lo que era esa palabra, mientras sí el contexto cae, aterrice. Ya entendió, claro. Por cierto, nuestra solidaridad es, Tarlin, con el pueblo venezolano que está atravesando una situación, una crisis sociopolítica muy compleja y lo que esperamos que haya una solución pacífica y a la mayor brevedad posible. Tenemos que hacer una pausa en breve. Continuamos esta interesante rutina con Stalin Ramírez. Bueno, seguimos aquí en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales arroba lenisopiniones arroba lenisgarcia g nuestro canal de YouTube lenisopiniones. Starlin, ¿con qué figura o con cuáles figuras políticas te gustaría hacer una rutina o un show? Que me gustaría. ¿Sobre quién o con quién? Las dos preguntas. Wow, tú sabes que yo admiro al líder, tú sabes que yo admiro a Leonel Fernández, ese es mi modelo político, ese es como mi balaguer. Mi abuela era fan de balaguer y yo soy fan del líder en todos sus aspectos. Yo creo que para mí hablar de política es bien chulo porque la política te da la característica de sensibilizar a la gente sobre las cosas que quizá a ellos ni les importa y les pasan por arriba. Entonces, cuando hablamos de política que no es en todos los casos porque la política también tiene sus matices que hay que tener cuidado porque te vinculan con una posición o con un sector y lo nuestro es mera burla, mero chiste con un que otro toque de conciencia si es que el tema lo amerita o la rutina lo amerita. Para mí el líder, el líder es como que la persona que yo más... Ahora, yo como que no me imagino al doctor Fernández. Ninguna rutina, el líder es comiquísimo, el líder es súper gracioso. Mira que cada vez que él hace una rutina el líder salta con un chiste. Mira lo de cuando el líder hizo aquel meeting famosísimo que dijo de que no me dan los lentes, traje un telescopio para ver la gente, ¿no te acuerdas? Que sacó un telescopio para ver el meeting y el mar de gente. El líder es famosísimo por tener a sus... Él siempre busca un símil gracioso. Ahora en su último discurso también lo hizo de que no me acuerdo cómo es. De que el PRM es como Lázaro. ¿Cómo así? No lo recuerdo, pero el líder tiene una capacidad de con las palabras convencerte y hasta te hace chistes. ¿Y sobre quiénes tú quisieras hacer una rutina o la has hecho quizás? ¿Sobre quiénes? Políticos. Políticos. ¡Wow! Cualquiera que se aparezca lo que hay que pensar cuál es la referencia. Por ejemplo, nosotros antes decíamos que Faride andaba... Ahora, por ejemplo, Faride que la acaban de designar como... Ministra de Interior y Policía. Esperemos que ahora Faride hable, que no se quede callada. Porque Faride antes le decían que estaba en mute, en silencio, le pusieron el control en silencio. Y ahora como Ministra de la Policía quizás aparezca mucha rutina buena que hacer. Ahora parece que los policías estaban viendo ahí en las redes sociales que dijeron que los policías ahora van a poder... Van a ser como equitativo. Ahora van a ser policíes. Que va a ser ahora en igualdad de género. Va a ser un idioma neutro. Ahora que uno va a ser policíes, policíes. Inclusivo los policíes. El humor es muy bonito, Lenis. El humor es muy bonito. Y lo bueno del humor es que el humor en los tiempos de crisis hace que las personas tengan esperanza. En Venezuela, tocando el tema de Venezuela, ¿cómo han sobrevivido los venezolanos esta crisis, este éxodo mundial yendo a shows de humor? Te puedo mencionar más de 10 comediantes venezolanos que están posicionados en el mundo entero y han posicionado con ellos la comedia en español. Desde George Harris, venezolano, Led Varela, venezolano, Nacho Redondo, conozco a Angelo Colina, te puedo seguir mencionando una nutria, búscalos en internet. Sus shows tienen millones de reproducciones de venezolanos. Porque, ¿qué hace un pueblo cuando está sufriendo? Busca la descarga de humor, busca cómo soltar. Claro, cómo aliviar la carga. cómo aliviar esa carga. Entonces, ellos vienen y le cuentan las anécdotas de cuando ellos estaban sufriendo, perdón, le cuentan las anécdotas de cuando ellos eran felices y la transportan. Wow, no estoy sufriendo, estoy feliz. Recuerdo mis tiempos y los shows se les llenan, están yendo a los shows. Oye, tienen los shows que más se venden. Los mejores bares de comedia se los abren a ellos. Y en los shows que ustedes realizan, hay muchos venezolanos. Sí, ahora en este show te dije que 20% fue venezolano. Entonces, ellos están buscando cómo alivianar esta carga. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en nuestro país para que se pegue a la comedia? Otra crisis. No, 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 no queremos crisis. Hace falta algo parecido. La estabilidad democrática es lo que más debemos de atesorar y de cuidar como país. Y tenemos ejemplos de países queridos y muy cercanos que están viviendo situaciones difíciles. Pero no va a ir bien. Vamos a pegar la comedia de otra forma. Mira que cuando Hipólito era presidente había una crisis y hubo mucho humor. Sí, pero tú puedes colocar el humor de otra forma buscando apoyo para que la publicidad llegue más rápido. La gente quiere crisis para sentirse en el humor. Tiene que haber como un desclieve económico que el dólar sea 110. No, 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 pero entonces se me llenan los show a mí. Alguien tiene que sacrificarse para que no vaya bien en la comedia. pero entonces para que ganes este dinero que te va a ganar se devalúa. Pero no va a ir bien. ¿Tú te imaginas que qué bueno una pequeña crisis 12, 10 años y de repente el humor en su buena a los dominicanos por el mundo entero? No, no, no me imagino. No me quiero imaginar eso. No puedo imaginármelo. no para nada. ¿Cuál ha sido el tema o personaje más difícil que te ha tocado representar y por qué? ¡Wow! El personaje que más... Ya sabemos que el perro y el gato te trajo problemas. Pero, pero de personaje que yo tuve que hacer una rutina sobre eso. sí, sí, el más difícil. ¡Wow! ¿Tú sabes que uno de los momentos más difíciles donde yo hice estando fue en Dominicana Scott Talent? Cuando hicimos la rutina de finalista, yo participé en Dominicana Scott Talent y no sé si viste, me dieron el Golden Bosser. Claro. Recuerda, Estalén, estabas aquí todavía. Ah, yo disfruté y sufrí esa participación. Sí, 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 que ya te falté eso día. Lenín ni me vio. Es cuando me dieron saludos a Raymond Pozo, un padrino en esto y un alma demasiado noble con los nuevos. Gracias por el apoyo. Nosotros tenemos la teoría de que... Saluda a Misael también porque ahorita te censura. Nosotros tenemos Entonces salgo yo hablando sola. Misael está ahí arriba. Misael debe de estar por ahí. A él le dieron un Golden Bosser sin dárselo porque él ni viene. Lo estás... Ese es mi amigo, Misael. Lo estás exponiendo. Ese es mi amigo, ese es mi amigo. Tú sabes que yo creo que eso fue una de las cosas más chulas que nos pasó con esa exposición en Dominicana Scott Talent porque ahí la gente como que nos vio y nos tomó en serio. Estos muchachos están haciendo comedia y yo tengo un relajo con el Golden Bosser que yo digo que me lo dieron y estoy muy agradecido de él pero yo siento que era que ya yo tenía un par de días grabando y no se lo habían dado a nadie y dijeron desde que pase el primero que más o menos les vamos a dar. El botón está bueno y desde que yo subí de una vez me lo dieron. Yo creo que esa es la teoría porque después de ahí pasé a la semifinal y en la semifinal hicimos una rutina que llevaba, que yo por querer hacer lo mejor le puse música. Me puse a ponerle música y teníamos un DJ en vivo y en una yo sentí que lo estaba haciendo bien pero no, yo estaba haciendo fatal, me decalificaron. Me dijeron incluso que Milagro me dijo mira realmente esto ni siquiera es acto para televisión me dijo Milagro Germán y yo entonces en ese momento fue difícil porque te está viendo todo el mundo en vivo en todo el país y están criticando tu humor un humor que ya ha funcionado en otros lugares decenas de veces y cuando tú lo expones ante ese público de la forma incorrecta como yo lo expuse pues no estuvo a la altura y eso para mí fue no decepcionante necesariamente para para el momento para mi imagen no, no, no para mí personalmente porque yo sé lo que daba ese contenido porque lo hice y lo he probado con mil públicos y si lo elegí para ese momento es porque es de lo mejor que yo tenía pero lo hice de la forma incorrecta entonces eso me hizo sentir incómodo por no dejarme llevar de mis instintos no hace la cosa el humor lo que nosotros hacemos es plano es blanco y negro nosotros solamente es un micrófono una sillita agua y vamos arriba ¿te afectó? ¿tú encuentras o piensas que esto afectó o impactó tu carrera de alguna forma? yo creo que la impactó los comentarios me acaban me destruyen en los comentarios y eso es comedia es el relevo me gustan más los chistes de Boruga ojalá Boruga nunca se muera porque si es el relevo nos jodimos pero el que sabe y conoce lo que nosotros hacemos entiende entiende y el que ha ido a los shows sabe ¿tú has hecho alguna vez un show con Boruga con Cuquín con figuras de digamos que tradicional y de comedia tradicional ¿te gustaría en algún momento en caso de que no lo hayas hecho? hemos hecho con Boruga hicimos un programa de televisión en el año 2017 que se llamaba el club de la risa creo que era el club de la risa y eso fue ahí emerge un grupo de comediantes también nuevos que él los estaba apoyando él nos apoya todavía Boruga cree en nosotros 100% Cuquín nos ha expresado hemos hecho show con Cuquín en escenario 360 y nos ha expresado que él me dice mire yo confío en ustedes porque él sabe que se está yendo ya el relevo obligado que no te lo puedo no puedo evitarlo y Jochi Santos también que es un padrino de esto también nos ha endosado decenas de veces la tarima o sea que te puedo decir que con todos me llevo muy bien muy bien y me gusta irme con ellos siempre que llegamos me gusta agarrarlo de la mano para que caminen mucho más rápido la tarima ahí los aplausos suenan más suenan muchísimo más esas gente son leyendas que bueno que bueno como se ven ustedes hablando de ese relevo generacional ¿tú crees que está está cerca lo están logrando? ¿qué le falta al stand up comedy dominicano para ya lograr consolidarse? nos faltan más espacios de comedia nos faltan más locales que apuesten a lo que hacemos nos faltan más lugares distribuidos en la ciudad no solo en el Santo Domingo sino en el Santo Domingo este o este en Santiago porque todo el lugar que conseguimos es a pura fuerza actualmente hay menos en todo el país menos de tres locales que presentan comedia quizá una vez al mes el Comedy Club hay un sitio de Irish Pop por ahí y creo que en Santiago el patio en Santiago son muy pocos y la gente aquí la consume si tú se las das y la comunica la gente va pero lamentablemente no hay tantos lugares no hay tantos espacios eso es lo que nos falta si consolidamos espacios de comedia mira este movimiento va a ser fructífero y para todos bueno pero ya ustedes están facturando si pero es que es lo que te digo es un grupito y así no es rentable tiene que haber tenemos que tener por lo menos dos capas detrás porque nosotros somos los que estamos facturando pero lo que te digo ahorita salimos del gusto popular porque nada más somos nosotros pero si hay más detrás nos turnamos ellos se van adelante nosotros cogemos atrás ellos lanzan cosas nosotros lo copiamos nosotros lanzamos cosas ellos nos copian entonces de eso se trata ¿crees tú que desde el Ministerio de Cultura por ejemplo que debe de ser y es la entidad que promueve y apoya las artes dominicanas pudieran ustedes lograr eso con un poco de apoyo desde esta vía tú conoces a quien que se le pide eso tú sabes a quien es dame el número si tú sabes a quien que se le pide esa ayuda por favor pásame el whatsapp el instagram yo le escribo no es que es que nuestro arte mira a nosotros no nos apoyan porque entienden que ya lo tenemos resuelto si es cierto que venimos de familias que son acomodadas mis padres mis padres no son pobres superaron la pobreza pero se han fajado mi hijo viejo tiene la vida entera guayando la yuca para que yo no la guaye lo estoy guayando de otra forma yo estoy tirando algo de cero apostando a otra cosa los demás compañeros míos si hay muchos que vienen del lodo muchísimos que vienen del lodo me da esa palabra que vienen del lodo pero se han superado con el humor ahora ellos no nos ven que somos como por ejemplo los muchachos del politécnico haciendo una obra en un patio hay un local hay una inversión hay unas marcas que confían entonces no nos ven quizá como alguien que necesite ayuda pero si necesitamos patrocinio apoyo espacios y no es ni siquiera que nos den dinero no es eso es que nos faciliten los lugares que nos pongan a disposición espacios que nos permitan mandar a nuestro calendario mira tenemos este calendario de eventos y que no nos digan estamos llenos el año entero el pabellón de la fama nos apoya pero hay que pagarle Bellas Artes está ahí pero siempre está lleno hay decenas de espacios pero no están remodelados siempre que preguntamos por un teatro en el Cibao o en alguna provincia lejana nos dicen no ten condiciones porque lo abandonaron o sea que todos esos espacios los organizan ustedes mismos nosotros 100% producimos nuestros shows nadie nos produce shows en República Dominicana más que un asociado que lleva indicaciones nuestras entonces nosotros no solamente somos comediantes yo tengo que hacer el afiche con mi equipo vender ponerlo en venta producir el show hacer la publicidad vender las boletas venderla estar en el show dar risa y después de ahí entonces grabar el show para documentarlo y vender el otro show y colocarlo en redes sociales evidentemente por supuesto Stalin hay temas que ustedes abordan porque todo lo que es arte comunica y sensibiliza hay algunos temas que ustedes evitan o los deciden posicionar y tratar para sensibilizar por ejemplo al público que está ahí ejemplo ahora mismo hay muchos temas en el tapete la reforma constitucional la reforma fiscal y evidentemente el mismo tema de lo que está pasando en Venezuela ¿cómo abordarían ustedes o tú cómo abordarías esos tres temas por ejemplo wow me la pusiste difícil porque son temas son temas como que bien en la palestra y con muchas espinas sensibles por ejemplo el tema de Venezuela hay que abordarlo desde el punto de vista de que de que Maduro Maduro está loco Maduro es la maldición de Venezuela haríamos una rutina yo haría una rutina por ejemplo Maduro el primer rol de Maduro fue ponerse a pelea con una mujer porque nadie le gana un pleito a una mujer nadie le gana un pleito a una mujer y los venezolanos deberían agradecerle los venezolanos atención Venezuela agradezcanle a que le mandamos a Leonel Fernández para allá un tiempo porque por donde quiera que pase Leonel Fernández pierde aquí perdió un par de veces con la fuerza del pueblo y se lo mandamos para allá y mira como Maduro perdió que no se te la derrote otra cosa pero él perdió así que el líder básicamente es una señal de que perdió Maduro y para mí es bien interesante el mejor amigo de Venezuela Leonel ah y Elon Musk Leonel Elon Musk lo mejor amigo de Venezuela entre el Elon Musk se llevan a Maduro en par de días pero hay que dejarlo tranquilo de forma fiscal es que en este país es que nada más falta que nos cobren impuestos por respirar aquí nos cobran impuestos por todo todo lo que oye tú te mueves yo creo que tú te mueves y te cobran impuestos aquí el impuesto del 18% debería ser por lo menos un 10% debería bajar a un 14% a un 12% porque aquí te cobran impuestos por todo por todo y entonces hay cosas que no te cobran impuestos ¿por qué no te cobran impuestos cuando tú te subes en la raya cuando tú estás manejando que te ponen la raya del peatón? exacto cobran impuestos bueno es una multa deberían cobrar tu impuesto por eso que te cobran impuestos por ejemplo por dejar nota de voz después de dos minutos la gente que manda nota de voz después de dos minutos que le cobran un 18% por esa nota de voz impuestos buenos no impuestos por los currers todo el mundo pide por el currers el currers es importante mejor cobre el impuesto a esa gente que tú ves que anda en su carro con los pies para afuera gente que tú estás manejando y el pasajero saca los pies para afuera y tú ves que se le ve en la media manejando que feo se ve eso en la calle una gente con los pies para afuera en un carro eso debería pagar y te vi eso señor es imposible no reír esos temas son muy serios yo verdad soy humana tengo que reírme también hay que reírse hay muchas otras cosas por las cuales se pueden cobrar ¿como qué? por ejemplo no ahora mismo se me ocurren muchísimas se me ocurren por ejemplo los motoristas que se suben en la acera hay que cobrar un impuesto los motoristas que se suben en la acera yo vine para ajá pero ahí impuesto interno va a cobrar mucho yo vine en un yo te dije que por el tránsito ya que tú elegiste grabar en la tarde para ponerme la difícil a mí yo venía para acá y veo el reloj y digo bueno o le quedo mal a Lenis o no voy una de las dos y cogí un motor para venir para acá a Lenis la madrina de tu heredero que eso es mucho y por eso por eso que yo estoy aquí porque usted madrina de Benja nada más si no fuera por eso yo le digo a Lenis mira no llegué choqué me caí yo tengo una foto yo tengo foto chocada Dios te guarde todo el hombre que tiene mucho compromiso tiene foto chocada o con una goma vacía o en una grúa con una foto en una grúa entonces tú lo mandas y que mira esa foto es de mayo del 2021 pero tú la mandas porque a ti nunca te la he mandado es válido claro pero yo cogí un motor y el único error del dominicano Lenis cuando le dice al motorista que lo atiende en ese momento yo ando un chin rápido ¿qué pasó ahí? yo le dije al motorista yo ando un chin rápido y él entendió no le tengo miedo a mi vida no le tengo miedo a la muerte él entendió yo no quiero vivir más ese señor le dio pa' allá Lenis bueno yo le agradezco públicamente aunque es verdad me disculpo por la imprudencia pero llegaste a tiempo se subió a la acera se subió a la acera en una en la 27 ahí en Dumé se subió a la acera y ese no hay un momento que te hagas sentir con más vergüenza cuando el motorista hace una imprudencia y los carros te miran porque tú también manejas tú ves gente como tú en ese momento tú te agachas y dices que yo ando con él este señor es un imprudente yo no sé que él está haciendo la empatía señores Stanley muchísimas gracias por estos minutitos de tanto humor gracias por compartir con nuestra audiencia por volver a tu casa recuerden que aquí la opinión es de todo y hoy una opinión diferente con un poco de humor que hace Farc ¿verdad? en estos contextos donde estamos tan cargados de muchas situaciones ¿verdad? convulsas así que muchísimas gracias siempre bienvenido a tu casa los invito a todos a consumir el humor que se está haciendo aquí en Santo Domingo tanto en el Comedy Club como en nuestras redes sociales yo soy Starling gracias Lenin por invitarme por recibirme a mi casa puedes decir tus redes sociales mis redes sociales es arroba Starling aquí la vamos a estar poniendo seguro que sí la producción me hará ese favor porque lo conozco y tengo su celular tengo el celular del que programa esto pusiste mi nombre gracias gracias a Lenin te deseo éxitos no porque este programa ya es una institución nacional ya muchísimas gracias demasiados años haciendo esto muchísimas gracias gracias a ustedes recuerden nos veremos el próximo domingo hasta la próxima la opinión es de todos yo siempre quise decir eso siempre siempre ¡Gracias!